Ya no te quiero conmigo, ya no pasa nada Suavecito mi vida, aquel que la se la paga Caras a ti es mala, andé conmigo a mi lado Ya fuiste y te diste cuenta que tú me necesitas Ella me dejó No se equivocó Ella se equivocó Cuando la mamá solo me dejó Cuando la boquilla me dejó Ahora viene rogando, pidiendo perdón Ya, espera, yo no te espero, verdad Que ya no estén en el melón Vamos a aprender el pico Que cada noche ando yo Mano arriba a los solteros Que el de Sorda y se jordea Vacílala, el pelújate Vacílala, el pelújate Vacílala, el pelújate Y la que se ve Vacílala, el pelújate Vacílala, el pelújate Vacílala, el pelújate Y la que se ve Que lo vuelvo otra vez Vamos de amanecida Porque esta noche es mía Y el mundo mano arriba Mano arriba Todo el mundo baila camita y el choque Toda la noche hasta que se sopó Baila tanta ballesta y ají La vacina bailando a los días Todo el mundo baila el choque, choque, choque Baila el metalito El pase de la Navidad Son el niño fuerte en suerte El pase de la cometa Todo el mundo suco bailando Todo el día Y el choque, choque, choque La musica baila el slate Y el choque, choque, choque Todo el mundo baila la formats Y el choque, choque, choque Lama成 la Oceanima kmena bailando la Amazonilla Basulate la L酒 Basulate la L酒 Basulate la L酒 Basulate la L酒 Y la que se ve, vacílala, 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 y la que se ve, esto fue con otra vez. La noche amanecida, porque esta noche es mía, el mundo mano arriba va a bailar. Solo baila esta vez el choc, toda la noche hasta que hay de sofón, bailando acá, bañando y abri, la vacíla bailando a los días. La noche es tu pareja, baila el choc, todo 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 bailando a los días. Buenas noches mi gente.